Es una novela, una novela... una novelita, yo digo que es una novelita. Es divertida, yo creo que por lo menos he tratado de mostrar cómo era Filloy más allá del autor, cómo era la persona de Filloy. Tampoco es que lo sepa mucho, pero muchas cosas le he imaginado y otras son cosas que me contaron mis mayores, mi padre era amigo de él, otros muchos riocuartenses que fueron amigos de él, me hablaban, sobre todo el que más me hablaba era Aníbal y Tobías Aguilera, dos hermanos, uno de los cuales trabajaba en tribunales y eran muy amigos de Filloy. Me criían en la casa de ellos que vivían enfrente de mi casa y me contaban todo el día cosas de Filloy, que por supuesto Filloy para ellos era un dios, ¿no? Y bueno, decidí que lo secuestraban. ¿En qué contexto está ambientada la historia? Está ambientada en el último golpe militar, precisamente el día de la final del mundial en Buenos Aires y está ambientada en Río Cuarto, por supuesto, lo secuestran en Río Cuarto y se lo llevan a un campo en las sierras. Bueno, y el final no te lo voy a contar. Don Juan tenía 83 en ese momento y bueno, trato de describir, imagino, lo que hubieran sido sus respuestas a las preguntas que se les hace, porque le hacen un juicio. Entonces, sus respuestas son las que yo creo que hubiera hecho Don Juan si le pasa esto.